Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí, para mí tú eres la gloria ¿Cómo dice? Secreto Secreto Oye Secreto Secreto Delante de la gente No me mires No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Secreto 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Secreto No debo ser No debo ser Indiscreto Hay este secreto Este secreto Un saludo para mi compadre Mi compadre del alma Ya en Gilotepec Estado de México Secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Secreto 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 Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Para mi tu eres la gloria Ay este secreto Ay que me ha vuelto Tan discreto Oye 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 Eres secreto De amor Eres secreto De amor Eres secreto De amor Secreto Ahí esta para todos ustedes Muchas gracias Voy Y Oye Porque De amor Oye Gracias.